La Fisur, buen ánimo, un súper buen equipo de trabajo, ha habido una muy buena respuesta por parte de los expositores. El tiempo dentro de todo tan mal no se ha portado, así que estamos contentos, invitamos al público a participar de esto. Como tú dices, los niños con los animales, y la verdad es que el eje de Sago Fisur son los criadores. La Sago representa a los productores, por lo tanto el eje más importante de esta exposición y de todas las que se han hecho son los productores de ganado. Y bueno, obviamente los expositores nos muestran toda la tecnología que nosotros podemos utilizar para producir mejor. Es una era de tamaño... al juicio eso, que yo veo que tiene más... más clave. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.